Bueno, si quieres decir algo... Hombre, yo qué sé. Tampoco te voy a decir muchas cosas. Estamos haciendo aquí las patatas con langostinos y sepia de Villa Hibiera. ¡Estambulado! Aprovechamos para reivindicar... Aprovechamos para reivindicar más médicos. Queremos más médicos en los pueblos. Es lo que queremos. No, no me calientes. Un poquito de harina para ligar las patatas. Que es lo que nos gusta que estén un poquito espesinas. Muchísimas gracias a... Muchísimas gracias a nuestro pinche. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo por la deuda al resto. Ven pa' aquí, ven pa' aquí. No te escondas. No te escondas. Muchísimas gracias. Y aquí estamos. Vamos, dale una vuelta a esto, miradás cómo van. Esta ya está. Ahí tenemos el congro, tenemos los langostinos ahí que los echamos ahora mismo y ya estamos funcionando. Una pinta exquisita. ¿Eh? Este tiene que venir de Valdebim para traernos pimentón. Tiene huevos esto. Hola. Alegro. Hola. Ya tenemos la comida de viviera hecha, unas patatas con langostinos con grisepia. Muy rica, muy ricas. Las tenemos. Vamos a hacer unos 180, 200, no sabemos. Y, como siempre, extraordinario. Extraordinario el sitio, buenísimo el ambiente. ¿Qué es Villa y Viera? Es que Villa y Viera es así. Si me echó el otro día a subir los pagares de... Ah, eso ya os lo dejo a los chicos, que sois muy contentos. No, no, ya en meses de mig. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Si estáis feliz y las dos papillas se se van rellenando. ¿No tenéis una botella falsa? Sí, la de esa, la que comoco es... Vale. Bueno, pues si tenéis vaso cojada de aire de la... No tienes vaso. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.